Un día después de oficializar que la educación de la nueva universidad estatal Casimiro Sotelo sería autofinanciada, la dictadura retrocedió y estableció en la Gaceta Diario Oficial que funcionará con presupuesto estatal. Pero el Consejo Nacional de Universidades informó que evaluarían exhaustivamente el expediente de los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA para becar solo a aquellos estudiantes de escasos recursos económicos. Lo que la dictadura no explica es cuál será el origen de los fondos para financiar la nueva universidad, en tanto el 6% constitucional entregado a las universidades públicas ya fue destinado y ejecutado en un 50%. Las autoridades de la Universidad Casimiro Sotelo también retrasaron el inicio de las clases del lunes 28 de agosto al 25 de septiembre, supuestamente para realizar esta evaluación de los estudiantes y definir quiénes recibirán becas. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL, ofreció las aulas de sus universidades a los estudiantes de la UCA confiscada. Las universidades José Simeón Cañas de El Salvador y Rafael Andívar de Guatemala lideran el proceso de recibir a los universitarios nicaragüenses, mientras las demás universidades de AUSHAL están dispuestas a recibir estudiantes según las leyes de cada país. Los interesados en estudiar en la UCA de El Salvador deberán escribir un correo a dirección.comunicaciones.edu.sv. En el caso de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, deberán exponer su caso al correo intercambios.url.edu.gt. La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo ordenó a la Universidad Americana UAM cancelar la matrícula de más de 600 estudiantes provenientes de la confiscada UCA, según fuentes internas de esa institución. La UAM había ofrecido a los estudiantes de la UCA convalidar sus clases y establecer una cuota mensual de 150 dólares. Sin embargo, durante la semana fueron sacados de las aulas después de que ya habían pagado, confirmó una estudiante. La UAM, propiedad del Ejército de Nicaragua, fue la opción más viable para varios estudiantes de la confiscada UCA, que no están dispuestos a someterse al adoctrinamiento político impuesto por el sandinismo en las universidades públicas. El vocero para Nicaragua de la Compañía de Jesús en Centroamérica, José María Tojeira, aseguró que en el país se ha instalado un régimen de terror, de cárcel, mucho más duro del que existió en otros países. Tojeira dijo al medio español Religión Digital que esta arremetida contra los jesuitas es parte de una escalada contra la Iglesia Católica, motivada por la defensa de los derechos de las personas, desde la represión estatal a las protestas iniciadas en abril del 2018. Las líderes universitarias Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos fueron trasladadas al penal de Mujeres La Esperanza, sin que se conozca alguna causa judicial en su contra. Dirigentes de movimientos estudiantiles en el exilio denunciaron el secuestro y encarcelamiento de las jóvenes como una estrategia del régimen para implantar miedo y desarticular cualquier protesta estudiantil por la confiscación de la UCA. Las jóvenes participaron en las protestas de 2018 y eran vigiladas por fanáticos orteguistas en sus barrios, pero según familiares ya no participaban en actos de resistencia cívica. En la misma redada contra las jóvenes fue detenido el veterinario Josep Miranda, novio de Mayela Campos, pero este ya fue liberado y tiene prohibido salir del país. Académicos, docentes, trabajadores universitarios e instituciones educativas de 23 países de América y Europa firmaron una proclama en la que condenaron el cierre y confiscación de la UCA a manos de la dictadura en Nicaragua. Los académicos solicitan a la dictadura revertir la confiscación de la UCA, el cese de la agresión gubernamental contra la universidad y sus integrantes y la búsqueda de una solución racional. El Parlamento Centroamericano aprobó la incorporación de la República Popular China como estado observador permanente de ese órgano y revocó esa calidad a Taiwán. El ingreso de China fue propuesto por la bancada nicaragüense y la iniciativa tuvo el respaldo de la mayoría de los parlamentarios durante una asamblea plenaria celebrada en Managua. El Parlacén está integrado por El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. Este último país es el único de la región que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y su gobierno protestó la decisión. Nicaragua recibió la misma cantidad de divisas en concepto de remesas como por exportaciones de mercancías en el primer semestre de 2023, según datos del Banco Central de Nicaragua. Esta paridad se explica en el crecimiento apabullante de las remesas, en un 58% entre enero y junio, que sumaron 2.215 millones de dólares, mientras las exportaciones solo mejoraron 2.7% en ese mismo periodo, para un total de 2.216 millones de dólares. Un tribunal de Texas inició el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa de permisos humanitarios o parol del gobierno de Joe Biden, que ha permitido la entrada de unos 180.000 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití a Estados Unidos en menos de un año. Los estados demandantes consideran que el gobierno ha obligado a gastar cientos de millones de dólares en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del parol. Un fallo en contra del programa no afectaría a las personas que ya entraron al país, pero sí a quienes están en la lista de espera. La administración Biden argumentó que el parol humanitario ha contribuido a la reducción de las detenciones de migrantes de estas cuatro nacionalidades en la frontera.